Marta, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Pues por una vez, el líder de la Autoridad Nacional Palestina y Netanyahu están de acuerdo, dice Mamut Abad, que este es un plan bueno para Israel. Pero un plan que manda a su pueblo a la basura de la historia. Haizan Amirad Fernández, investigador principal del Real Instituto del Cano. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Este es un plan para Israel o es un plan de paz? No, no es un plan de paz. No se le puede llamar así. Es un intento de desviar la atención, tanto por parte de Trump como Netanyahu, por los problemas que tienen uno con la justicia y otro con el Congreso de Estados Unidos, e intentar ganarse a los sectores más duros, extremistas, en sus propias sociedades, pero al mismo tiempo lo que implica es hechos consumados, como la anexión de territorios, pues por ejemplo los asentamientos israelíes, el Valle del Jordán, y esto pues dentro de un contexto de hacer negocios de la familia. La familia Trump, claramente su política exterior, la Casa Blanca, hay que interpretarla también, que es lo que le beneficia a él y a su familia, que han estado directamente implicados en todos los pasos que han favorecido al Estado de Israel, este Estado de Israel con el gobierno del Nikud, de Netanyahu, y esto supone pues un espaldarazo de cara a las elecciones en Israel para que Netanyahu salga reelegido en el tercer intento menos de un año. Pero ¿tiene consecuencias prácticas o es solo retórica? Quiero decir, el portavoz de Netanyahu ha anunciado esta misma tarde, nada más conocerse el contenido del plan presentado en la Casa Blanca, ha anunciado que el Parlamento de Israel votará el domingo la anexión formal de los asentamientos ilegales en territorio ocupado, donde ya están. Lo han anunciado varias veces, no lo han hecho. ¿Este anuncio de hoy tiene que ver con el empoderamiento de Israel ante el plan que le presenta Donald Trump? Sí, yo creo que sí, que tiene consecuencias directas sobre el terreno, que tiene consecuencias de largo recorrido, porque la administración estadounidense está totalmente entregada a las políticas de Netanyahu, no se está planteando un escenario de dos Estados que vivan uno junto al otro en paz, en seguridad y en igualdad, ni mucho menos, y lo que se está aprovechando esta presidencia atípica en Estados Unidos por parte de la derecha israelí es para esos hechos consumados convertirlos en algo permanente. El reconocimiento de la capital Jerusalén, la capital israelí, la anexión de los Altos del Golán, ahora se habla del Valle del Jordán, que a propósito, eso es un problema muy grave para Jordania, que puede desestabilizar a un país aliado de Estados Unidos como es Jordania y a su monarquía, y bueno, pues se está aprovechando el contexto de debilidad y fragmentación de los países árabes vecinos, que nunca estuvieron muy unidos en el pasado, pero ahora hay países árabes del Golfo que ven con simpatía todo lo que hace Trump y que están apoyando eso y presionando a otros árabes para que acepten este llamado, mal llamado, plan de paz, porque no lo es. Entonces, bueno, pues se sienten reforzados y sienten que, bueno, pues en este momento se está viniendo todo de la mejor forma posible al gobierno israelí del Likud y para renovar en el cargo el primer ministro Netanyahu con los regalos varios que le ha hecho la administración fama. Jaizan Amira Fernández, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Señor García Margallo, ¿hay riesgo de que este supuesto plan de paz tensione ya, más un escenario muy tensionado ya? Bueno, yo creo que, por desgracia, el tema de Palestina es un tema relativamente menor en el contexto de Oriente Medio. Creo que la gran preocupación de Israel y de sus aliados en la zona, fundamentalmente Arabia Saudí y Emiratos, es Irán. Ese es el gran problema en este momento. En el tema de Israel, esto viene desde el año 48. Nos encontramos, y mire usted el mapa, con que la autoridad palestina tiene un control en Gaza, que está al oeste, y un control en Cisjordania, en el West Bank al este. Y aquí hay dos soluciones, y solo dos. O vamos a una solución de dos estados, o vamos a un estado binacional. Y a ese estado binacional, en que Cisjordania y Gaza pasarían a control de la administración israelí, se puede llegar porque lo decide Israel, o porque la autoridad palestina diga, en estas condiciones, yo no puedo seguir, hágase usted cargo de esto. En la última entrevista que yo tuve con Netanyahu, se lo planteé con esta claridad, y dije, el estado binacional no es solución. Porque si la autoridad palestina le da las llaves, y usted tiene que administrar lo que es Israel, lo que es Gaza, y lo que es el West Bank, Cisjordania, nos encontramos que la población, con los árabes que están en Israel, está al 50%. Con un crecimiento vegetativo mayor de la población árabe, o en cualquier proceso de autodeterminación, eso terminaría francamente mal para Israel. Además de que tendrían que mantener una especie de régimen de apartheid para mantener el orden. El plan no lo he podido estudiar en profundidad, pero si pasa, porque Israel adquiere la soberanía de los territorios, de las colonias que tiene en territorio ocupado, la solución de los dos estados es físicamente imposible. Estar allí, las colonias están en todas las colinas, en todos los puntos estratégicos, y conectadas entre sí por una red de carreteras que solo pueden utilizar los israelíes. No hay continuidad física en Cisjordania. En esas condiciones, a mí me parece que es imposible dar una solución de los dos estados. Yo entiendo, pero insisto que no lo he estudiado, que todos los movimientos que está haciendo en este momento el presidente Trump tienen un solo objetivo, que es ganar las elecciones presidenciales. A eso responde lo que ha hecho el acuerdo con China ahora, que les obliga a comprar 200.000 millones de dólares en importaciones americanas, 70.000 en productos agrícolas de los estados donde puede perder. Y ahora lo que quiere es ganar el favor de la comunidad israelí en Estados Unidos, que tiene una enorme importancia, el American Choice Committee, pero yo no creo, por lo que he visto, y insisto, si eso pasa porque se quedan con las colonias que ahora ocupan ilegalmente contra la regla internacional, esa solución no me parece viable, ni siquiera físicamente. No hayamos llamado por esto al señor García Margallo, es que publica libros. Hablo bastante de Israel en el libro también. Memorias heterodoxas de un político de extremo centro, que edita Península, y Chaví Vidal Folka ha dicho, qué buen subtítulo, ¿no? ¿Has dicho nada más llegar aquí? Porque el centro no está de moda, y que alguien lo reivindique es una cosa, a mi parecer, necesaria. Tenemos una izquierda, o unas izquierdas, tenemos unas derechas, nos falta un centro. O dicho de otra manera, nos falta que algunos de los partidos existentes se centrifiquen, no se centrifuguen, se centrifiquen un poco más. A mí me gusta mucho la idea del extremo centro. ¿Qué es el extremo centro ahora mismo? Pues mire, yo creo en la magia negra de las palabras. He oído varias definiciones estos días de lo que es de centro. El otro día el presidente Rajoy, que decía que es flexibilidad, moderación, no ir con ideas preconcebidas. Yo creo que no. Que los partidos de centro tienen una filosofía que les define, unos signos de que les permite reconocerse y ser reconocidos por los demás. Y en este momento, más visibles que en otras épocas. Porque aquí lo que estamos asistiendo, estamos hablando de la geopolítica, es una división entre lo que se llaman democracias liberales y democracias iliberales. Y las democracias liberales se caracterizan por lo que caracteriza a los partidos de centro. Es un compromiso con los derechos y libertades. Estamos pasando la peor década en la historia en reconocimiento de derechos y libertades, incluida la igualdad de géneros, la separación de poderes, que está siendo amenazada en todas partes, una economía social de mercado, es decir, una economía mixta, un mercado que funcione y la compensación social, el multilateralismo, que está siendo cuestionado desde la Casa Blanca, donde se impuso el multilateralismo, y un europeísmo militante, es decir, una aspiración a crear los Estados Unidos de Europa. Y eso nos diferencia claramente de lo que es la derecha en estos momentos de Vox. Es decir, Vox lo que quiere en Europa es recuperar soberanía, no compartir soberanía, no cree demasiado en el multilateralismo, está en la escuela de Trump, en la escuela de Johnson, en la escuela de Salvini, con los que comparten ideas y escaños en el Parlamento Europeo. Y nosotros tenemos que definir eso con claridad, es decir, este es nuestro proyecto político. ¿Lo está haciendo Pablo Casado? Yo creo que en estos momentos, honradamente, se nos ve más como un partido en el medio que como un partido de centro. Y claro, tenemos que definir muy bien nuestro proyecto. Pero eso no pasa, se entiende que centro es no alzar la voz, no ser radical. Yo creo que hay que ser radical en lo que hay que ser radical. Por ejemplo, estamos hablando de la organización territorial, yo creo que hay que ser radical en las ideas básicas de la Constitución. Es decir, que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte, por tanto, no cabe una consulta en una parte del territorio. El tema de que los españoles somos iguales en derechos y obligaciones, cualquiera que sea nuestra residencia, no cabe el federalismo asimétrico, que es algo que inventó Maragall y que ahora puede reproducirse. Hay que ser radical en el tema de la pertenencia a Europa. Yo sigo creyendo que Europa es una idea, no solo es un concepto geográfico, que se basa en una serie de valores, los valores occidentales. Y en eso hay que ser muy radical, luego hay que dialogar. Pero yo sí quiero decir que sí estoy de acuerdo con que estamos asistiendo o podemos asistir a un cambio de régimen. ¿Me explico? A propósito de lo que decía Aznar, que hemos escuchado. Sí, es que yo en el libro digo que eso empieza con Zapatero. ¿Por qué hay un cambio de régimen? Porque el programa electoral del PSOE cambia de la noche a la mañana. Yo expliqué a Miquel Iceta, hombre, este cambio, dijo, era un error de imprenta. Digo, hombre, no me parece un error de imprenta el pasar de España una nación, como decía el Tribunal Constitucional en el 14, que reconoce autonomía de regiones y nacionales, a un Estado plurinacional, a una nación de naciones. Lo primero que van a hacer en esa mesa es reconocer a Cataluña como nación. Los más moderados en el socialismo dicen, eso no significa nada, eso significa lo mismo que nacionalidades. No es verdad. Hay que ver que el debate constituyente se evitó la palabra nación y se encontró la solución de nacionalidades, que era un concepto intermedio. Si no significa nada, ¿por qué se cambia? Si significa algo, ¿qué significa? Porque yo vi a Motilla, al presidente Motilla, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, detrás de una pancarta que decía, somos una nación, nosotros decidimos. Por tanto, ser una nación implica el derecho a decidir, que es la fórmula light de hablar de autodeterminación. Pasamos al Estado federal, que se evitó en la República, se habló de Estado integral y se evitó en estas Cortes. ¿Qué quiere decir Estado federal? Si es Alemania o Estados Unidos, que es un federalismo cooperativo, en que no cabe la autodeterminación, la secesión, yo estoy de acuerdo. Pero si eso significa lo que significaba en el programa del PSOE del 76, que es la autodeterminación de los entes que originariamente eran independientes y que luego forman un Estado que es una simple carcasa jurídica, no puedo estar de acuerdo. Entonces, si eso es así... O sea, Marga, yo que he venido a hablar de su libro, ¿eh? Eso lo pone en mi libro. Que no sé, pero que yo quiero preguntarle también, que yo me lo he leído. Venga, ¿se lo ha leído? Epa, no sabe lo que se lo agradezco y lo que me reconforta, porque en este país muy poca gente lee un libro. No me digas. Hombre, pero cuando se hace una entrevista, sí. Bueno, hay algunas entrevistas que tocan de oído, pero vamos, espero que este no sea el caso. Venga, dígame. No, es que ya que ha mencionado a Mariano Rajoy, pero ya nos hemos ido al 76 y al programa del PSOE, pero cuando ha mencionado a Mariano Rajoy, me he acordado de que en el libro cuenta el enfado enorme que él tuvo cuando usted apoyó a Casado. Yo recordaba que usted ha sido un hombre muy de Rajoy, ha estado con él en momentos difíciles, a su lado. Y quería saber si eso se había restablecido, ¿no? Si esa comunicación, la amistad, se había restablecido. No por el momento. Yo creo que hay que esperar a que las aguas se calmen. Hubo momentos de tensión que culminaron, efectivamente, en mi apoyo explícito a Casado, pero que venían de antes. Yo creo que las primeras discrepancias son las discrepancias políticas cuando yo difiero del planteamiento que se está haciendo en Cataluña. Difiero del planteamiento que se está haciendo al no intentar modernizar y reformar las instituciones del Estado, empezando por la Constitución, la financiación autonómica, difiero en el tema de Gibraltar. Yo creo que mañana se va a aprobar en el Parlamento Europeo la resolución sobre el Brexit, tendremos una oportunidad de oro. ¿Y en qué difería eso a propósito de Gibraltar? A propósito de Gibraltar yo planteé que el Brexit nos daba una oportunidad que no habíamos tenido en 1713. Dice que había que hacer dos cosas. Una, pedir la cosoberanía. ¿Por qué la cosoberanía? Porque el Tratado de Funcionamiento Europeo dice que Gibraltar tiene acceso a la Unión Europea porque hay un Estado miembro que se hace cargo de sus relaciones exteriores, que es Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña deja de ser Estado miembro, esa condición no se cumple y Gibraltar se queda fuera. Si quiere estar dentro, tiene que aceptar esa cosoberanía. Lo adornábamos además con la doble nacionalidad, con un estatuto de autonomía muy amplio para preservar su identidad cultural y lo que es más importante, con la creación de una zona económica especial que afectase a todo el campo de Gibraltar, incluso Ceuta, porque lo que no es tolerable es que la renta del campo de Gibraltar, la renta por individuos, sea seis veces inferior a la del Peñón de Gibraltar y no es tolerable, incluso desde el punto de vista de la izquierda, que esa privilegiada situación de renta se deba a cosas que no toleramos en la Unión Europea. Privilegios en el juego, el tema del contrabando y un paraíso fiscal en toda regla. Es decir, en Gibraltar el impuesto sobre sociedades es el 10%, pero se aplica solo a los beneficios de las actividades que se hagan en el Peñón, ninguna. Y el resto hay tipo cero, eso es un offshore. Entonces, que a la izquierda le preocupe mucho Panamá y no le preocupe un paraíso fiscal que está en la puerta de casa es francamente incomprensible. Pero esto pasa por tranquilizar a la gente que no tiene más remedio que trabajar en Gibraltar o cuyas rentas dependen de Gibraltar. El libro tiene un aroma que destilan las memorias de todos los que tuvieron algún papel en la transición o la vivieron plenamente ya porque eran jóvenes o iniciándose en la madurez. Y es, en fin, ese recuerdo, esa memoria que mitifica un momento muy importante para la historia de España porque fuimos capaces de, en fin, fundar un nuevo modelo por acuerdo, por consenso. De la ley a la ley, que le gusta a usted decir que se lo he escuchado, pero, en fin, pasamos de una dictadura a una democracia. Siempre les pregunto lo mismo, la generación que ahora tiene que actualizar aquel compromiso debe tener libertad para hacerlo como crea conveniente, ¿no? ¿No se les puede imponer cómo hay que hacer la renovación del compromiso de convivencia? No, pero yo creo que la convivencia fue posible, primero, porque prevaleció la idea de lograr la reconciliación nacional, que es exactamente lo contrario de tensionar, dividir y polarizar la sociedad. Y porque se respetaron tres principios que son permanentes. Uno, que la reforma se hace de la ley a la ley. Usted no puede reformar por la vía de atrás. Ese es el gran problema del secesionismo catalán. Si usted quiere el derecho de autodeterminación, reforme usted la Constitución por el procedimiento establecido en la Constitución. Declarar unilateralmente la identidad es técnicamente un golpe de Estado. Es decir, es alterar la Constitución por vía no establecida. La segunda es el consenso. Que si queremos que las reformas se hagan, sean en profundidad y duren, tiene que haber un acuerdo de las grandes fuerzas políticas. Y eso se rompe en tinel. Hasta ese momento no habría nunca una gran reforma que no se aplicase en los dos partidos. Y la tercera es una norma de prudencia, de no abrir todos los temas al mismo tiempo. Pío Cabanillas, que fue mi primer maestro, decía que no se puede abrir el circo sin saber lo que van a hacer los domadores. Ya. Abro la mesa ya, ¿eh? Porque los tengo aquí calladitos y tomando notas. Eso creo que es permanente. Otra cosa, decía Ortega, fíjese, en septiembre del 31, recién inaugurada la República, no prostituéis la República. Dice, España está dispuesta a aceptar cualquier planteamiento radical. Pero no a que un partido imponga su programa sobre otro con un tragala que ha sido nuestra historia. Esta constitución fue una constitución que se aceptó por todos porque se hizo entre todos y porque prevé los procedimientos para reformarla entre todos. Pero lo que entre todos hicimos, entre todos se tiene que resolver. Lucía, sí, buenas noches, señor García Margallo. Bueno, ha pasado usted así de puntillas sobre la pregunta de Pepa, que le ha preguntado si en este momento la dirección del Partido Popular cree usted que está en el centro. Ha dicho usted que está en el medio o que parece que está en el medio. No sé exactamente qué es lo que quiere decir. Vamos a ver, yo creo que nosotros, en la actual dirección, no ha cambiado los postulados sobre los que se sustenta el Partido Popular. Bueno, es que no ha habido un congreso, claro. No, pero mientras no haya un congreso están vigentes los que aprobó el congreso hasta anterior. Si hay que cambiarlos habrá que convocar un congreso. Y creo que los acuerdos que se han hecho con Vox, que supongo que es el origen de la pregunta. Bueno, no, y la estrategia que se sigue. Pero en esos acuerdos se ha tenido un enorme cuidado en que no haya ninguna renuncia a lo que son los principios fundamentales, sino que es tan querido para Vox el negar la existencia de la violencia de género o el tema de negar la igualdad de derechos de las personas del mismo género, etcétera. El Partido Popular no ha cedido en absoluto. Por tanto, no creo que eso esté justificado. Y no creo que sea posible cambiar los postulados hacia una dirección contraria. Porque el centro derecha se equivocará siempre. Mira, Lucía, el consejo que le dio a Pablo Casado después del congreso le dice Estamos en una tormenta perfecta. Tienes que mirar con un ojo a la derecha para que no se te vayan votos a Vox y con el otro a la izquierda para que no se te vayan a Ciudadanos. Lo que toca es definir un proyecto político que nos permita reconocernos y ser conocidos por los demás. ¿Está en esto, Pablo Casado? Esta es la pregunta que le hacemos. ¿No está en esto? Espero que mañana lo explique porque él está conmigo en la presentación de este libro y supongo que vamos a discutir las tesis que están en este libro. Una de ellas estoy seguro que será esa. La modera, por cierto, el director del Mundo, que tiene también mucho interés en ver una fuerza de centro derecha unida y anclada en el centro. Xavi. El señor Casado dijo en el congreso del PPE en Zagreb hace mes y medio alineándose con las posiciones del recién electo presidente del Partido Popular Europeo el expresidente del Consejo Europeo que había que establecer una línea divisoria muy importante entre la derecha democrática y la ultraderecha. Prácticamente el presidente habló de cordón sanitario. El señor Casado no estrictamente pero dio exactamente a entender de que no cabían alianzas de la derecha democrática con la extrema derecha. Y después de esto hemos visto, pensábamos algunos, que algunas de las alianzas que se habían hecho en algunos lugares, como en Murcia y estos, se iban por lo menos a reconsiderar, a reformular, a remodular o a remodelar. Pero no ha habido nada de todo esto, sino que nos encontramos al revés, que en temas como el del pin parental o en temas como la de inmigración, etc., el Partido Popular actual está haciendo una evolución de seguidismo respecto a Vox. Y en vez de ir hacia el extremo centro, deja a todos los españoles que necesitamos una derecha democrática y digo que todos los españoles la necesitamos, votemos lo que votemos o no votemos, nos está dejando en la orfanda, porque necesitamos una derecha como la que existe en Alemania, como la que existe en tantos países. Y se nos está yendo, se nos está yendo por el ojillo de la derecha, sin tener en cuenta el ojillo de la izquierda. Entonces, metafóricamente, de su consejo, y los compromisos del señor Casado en el Congreso de Zagreb, que son el Congreso del Partido Popular Europeo, que es una cosa muy seria, porque es el primer partido político europeo, resulta que quedan aguados a los tres días. Vamos a ver qué ocurre con el programa que está por elaborar y por acabar de decidir. De hecho, el PP español votó contra la propuesta de vigilancia a Hungría y Polonia en el Europarlamento. Vamos por partes. Vamos a ver, si establecemos un perímetro en el que están dentro aquellos con los que se puede pactar y fuera, los que no se pueden pactar, estaremos todos de acuerdo en que Podemos está fuera de ese perímetro. Tampoco comulga de los principios de una democracia liberal. Yo he leído los libros de Pablo Iglesias, he leído la tesis de Orrejón, que fue uno de los fundadores y los planteamientos de Monedero, y está claramente fuera de lo que es la democracia. ¿El programa electoral con el que concurrieron a las elecciones le parece que está fuera de la Constitución? Está fuera de la Constitución al reconocer la autodeterminación de los territorios que encuentra en España, que está en las tesis originales de... Pero no el programa electoral, que es lo que se vota, ¿no? El programa electoral. Es que si discutimos por programas electorales, pongamos encima de la mesa solo el programa electoral del Partido Popular, no las declaraciones anteriores o posteriores o las interpretaciones de ese programa. Yo creo honradamente que Podemos está fuera de ese círculo. Segundo, una cosa es tener una alianza, como se tiene en las comunidades autónomas, que no es una coalición de gobierno, sino simplemente un apoyo para la investidura y la adopción de distintas decisiones, que es, por ejemplo, ya que hablamos del Partido Popular Europeo, lo que hizo Putsch en Viena, en Austria. Estuvo coaligado con el partido de la extrema derecha, llamado Partido Liberal, que era de Heider, y después de las elecciones, quien se ha hundido ha sido ese partido, quien ha subido es el Partido Democrático y Cristiano, y la nueva alianza es con los verdes. Es decir, hay que relativizar todo ese tema. O aquí pasamos todos por el filtro democrático y por el filtro constitucionalista, o nos olvidamos de este tema. Y el respeto al Estado de Derecho por parte de Podemos, que cree en el uso alternativo del derecho en su libro, me parece que sea por una nueva transición o Wall Street en frente de la democracia, hay un párrafo muy luminoso en que, hablando de la Revolución de Octubre, y yo hablo aquí mucho de Octubre del 34 en Cataluña, dice que la decisión de impedir que entrasen ministros de la CEDA, probablemente no fue una decisión legal, pero sí fue una decisión legítima, porque no estaban legitimados para gobernar en la República, no tenían la patente para gobernar en la República. Entonces, todo este tema es muy peligroso en términos de Estado de Derecho. Pero Margaño no me contesta. El día que quieras saber la opinión, digamos, del líder del Partido Socialista, de los líderes del Partido Socialista sobre su alianza con Podemos, se lo preguntaré a ellos, a mí lo que me interesa de usted es, digamos, la opinión sobre esta amistad peligrosa con Vox, del Partido Popular, que deja huérfanos a muchos de sus votantes. No, si hubiese una coalición de gobierno con Vox, y que esa coalición de gobierno se hiciese sobre un programa en que cediésemos a lo que son nuestros postulados fundamentales, que he dicho anteriormente, un compromiso con libertades y derechos, en este caso, con la igualdad de género, con la separación de poderes y todo eso. Retirada de subvenciones, señor Margaño, a las asociaciones que se encargan de eso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero, es decir, se nos exigió que condenásemos la ley de violencia de género y no se ha hecho. Es decir, el problema es, yo creo que en el centro derecha no caben dos partidos, no caben Ciudadanos y el Partido Popular, y lo ideal sería refundar eso en un solo partido, lo cual equilibraría por otra parte el partido, y anclarse firmemente en el centro. Esa es mi posición personal y la que yo defiendo. Yo en un partido que se mimetizase con Vox, francamente no estaría. Y además creo que no sería bueno. Es decir, entre la copia y el original, siempre se votará el original. Lo digo con absoluta claridad en este tema. Tony Roda, que quiere intervenir. Al PSOE le interesa enormemente que nuestra oposición, que la oposición al Partido Socialista sea Vox. Lo mismo que le interesó en un momento determinado que desapareciese, y eso sí está en mi libro, Unión de Centro Democrático, y fuese sustituida por una alianza popular que llevaba unas lastres que la hacían incapaz de ser alternativa del gobierno. UCDE no se la cargó el Partido Socialista, se la cargó la propia UCDE. No es verdad. Bueno, digamos que entre todos la mataron y ella sola se murió. Murió por implosión, más bien, ¿no? Tony Roda. Muy ayudada, ¿eh? Yo quería recoger la celebración del extremo centro que hace muy bien el señor Margallo, pero percibo una contradicción. Eso que decías en las declaraciones, estas de mirar hacia un lado y hacia el otro, para mí no solo es importante reivindicar ese centro, sino que es necesario en un mundo de polarización brutal como el que estamos con auge de populismos, extremismos y nacionalismos, en cada rincón del planeta. Desde México con López Obrador, hasta Indonesia con López Obrador, Bolsonaro en Brasil, hasta Bolsonaro, hasta Argentina el retorno, Hungría, Polonia, podríamos seguir, ¿no? En Italia, etc. Entonces, es imprescindible que se construya ese centro, pero para eso, las fuerzas que realmente se reivindican de centro y que entienden esos valores fundamentales del liberalismo político que usted estaba reivindicando, tienen que ser también muy valientes en su confrontación a la violación sistemática de esos principios a los que nos expone el nacionalismo, por un lado, separatista en España, como lo mismo hace Vox cuando apunta y señala a los que somos iguales porque tienen un color de piel distinto o porque son mujeres u hombres o su euroescepticismo o niega el cambio climático o su regresión completa en los valores y las libertades conseguidas. Entonces, yo no entiendo, honestamente, esa reivindicación del extremo centro, no entiendo que sea compatible con una suavidad que percibo en el Partido Popular y desde luego también percibí en Ciudadanos y por eso me fui de ese partido con esta gente. Hay que confrontarles. Si queremos reivindicar un centro en un mundo de populismos y que ese centro sea grande y generoso, tiene que tener unos límites muy claros con nacionalistas extremistas de los dos lados. Pero también hay que confrontar con el sanchismo, porque la deriva del sanchismo es extraordinariamente peligrosa para el Estado de Derecho. Es decir, es que para conseguir ese cambio de régimen, pasar a un Estado plurinacional... ¿Entonces se van a quedar ustedes solos con lo que queda de Ciudadanos? No, pero... ¿Por lo que veo? No, no, ¿por qué? Es decir, es decir... Si hay que confrontar al sanchismo, a Unidas Podemos y a Vox, ¿quiénes se quedan en el ámbito de la Constitución Española? Bueno, pues lo que es el Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, ¿usted cree que la Constitución Española habla de un Estado plurinacional, de un Estado federal y de consultas unilaterales? Yo creo que no. ¿Usted cree que es muy constitucional en su espíritu el sustituir a la fiscal, que era muy de izquierdas, Segarra, porque no se pliega las instrucciones de Moncloa y sustituirla por la exministra de Justicia? A mí me parece que eso es muy peligroso para el Estado de Derecho y para la separación de poderes, que aquí ya solo quedan dos poderes, legislativo y ejecutivo están prácticamente fusionados y queda por asaltar el Poder Judicial y cuando se asalte el Poder Judicial y lo tienen que asaltar. Si quieren hacer estas transformaciones, pues estamos en un Estado francamente autoritario. Os veo a todos con cara de confrontar, pero yo tengo a mi invitado y le tengo que plantear una cuestión de actualidad. Dígame. Escuche, señor García Morrayo. No va de mi libro. Va de su libro, va de su libro. Esta noche, en el Parlamento de Andalucía, Susana Díaz, diciendo que se equivocó al apoyar la abstención socialista para que gobernara Rajoy. Claro. Me equivoqué cuando defendí que este país tenía que tener un gobierno aunque fuera muy de derechas como el suyo. Me equivoqué y acertó Pedro Sánchez. ¿Sabes por qué? Porque lo hicimos por generosidad con España. Queríamos que España tuviera un gobierno y pensábamos que su partido, cuando le tocara a la inversa, pondría a España por delante de sus intereses y nos habrían llevado a terceras, a cuartas, a quintas votaciones hasta que hubieran servido con la ultraderecha para alcanzar el gobierno. España le preocupaba muy poco. Casado le pregunta al señor García Margallo en abril, página 437 de su libro. ¿Crees que deberíamos abstenernos y facilitar un gobierno de Sánchez? Le conteste, dice Margallo. No lo creo en absoluto. Si haces eso, estás muerto. Solo podrás abstenerte en teoría si Sánchez jura por sus difuntos no comprometerse nunca ni con los separatistas, ni con los bolcheviques caribeños y aún eso no garantiza que una vez el a Moncloa haga lo que le parezca más conveniente, sin que nosotros podamos desahuciarle en cuatro años. En definitiva, la única posibilidad de llegar a consensos como los de la transición en España es poniéndose de acuerdo con lo que quiere el PP. No. Lo que yo proponía era un gobierno de coalición. Exactamente lo que quería Pablo Iglesias porque conociendo el historial de Pedro Sánchez y hay que ir a las hemerotecas, relaciones sin pasar por la vicaría ninguna. Es decir, se pasa por la vicaría o aquí no hay relaciones y eso lo explicó muy bien Pablo Iglesias y es vicepresidente pero vamos, darle las llaves de la Moncloa gratis a Sánchez sabiendo que no hay una moción alternativa posible en cuatro años es suicida. Pero vamos, eso lo decía Podemos y lo decíamos nosotros. Yo no le, vamos, eso no lo haría y dije, si quiere gobierno de coalición con PP y con Ciudadanos y si se sale del carril y hace mala letra nos levantamos y organizamos un escándalo. Pero si no, no sirve para nada es que este señor se presentó a las elecciones diciendo que iba a restablecer el delito de convocar un referéndum ilegal y ahora estamos hablando de una consulta en una mesa en una sola parte del territorio. Es que le quitaba el sueño con Podemos y corrió a abrazarse con Podemos cuando vio que el tema catalán se aceleraba y que o hacía la investidura ya o no la hacía. Memorias heterodoxas de un político de extremo centro empieza al final de los años 60 con un jovencísimo García Maragallo formándose e integrándose como funcionario en el aparato del Estado y allí oponiéndose a la parte más dura del franquismo y llega hasta nuestros días lleno de curiosidades sobre su paso por el gobierno por cierto no hemos hablado no me da tiempo ya de las cosas que dice de Soraya de Santa María señor Maragallo muchas gracias y buenas noches pues buenas noches y muchas gracias Un motero no se come ni un atasco Un mutuero hace lo mismo pero por menos dinero Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea Llama al 902 555 485 902 555 485 Mutueros bienvenidos condiciones en mutua.es Oh no, cariño a mi Volkswagen le ha salido una mancha ¿Crees que es grave? Juan, es barro Menos mal Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen por eso en el servicio oficial Volkswagen lo cuidamos